Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Entre praneras y ríos En los altos y en los riscos Guerrero y de tequilero Reconvertido en un charro Porque amanzo hasta mecerro Si bebo a boca de carro Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Entre rosas y el bocío Besando de pico en pico Me dicen el tapatío Lo mismo que llego a mulas Las amanzo con manganas Y no necesito ayuda Porque siempre traigo ganas Lo mismo le brinco a un chivo Que les gine de un todo Y el que quiera se lo afirmo Y verán que no les corro Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Que porque no sienten frío Si las beso con mordisco Me dicen el tapatío Les llevo mis serenadas Con violines y guitarras Pa' que suspiren mis chatas Desde atrás de sus ventanas Las que no suspiran lloran Otras muerden el rebozo Pero pa' que se torturan Si aquí está su cariñoso Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Como el águila con frío Las serpientes me echo al pico Me dicen el tapatío Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay